Hoy estamos celebrando el noveno aniversario de mi compadre Sonido Azcapotzaco De antemano, de antemano, muchísimas, muchísimas felicidades De antemano, muchísimas, muchísimas felicidades A ver señores, que se escuche un grito para el Azcapotzaco, Chicao Que linda está la mañana, ven que vengo hasta Antemano, le deseamos muchísimas felicidades A una de las madridas de aquí de Ciaro, señores De mi compadre Azcapotzaco Hoy contamos con un cartelazo de lujo, señores La presencia de mi compadre Sonido Flash La participación de Sonido Pachaguero También contamos con la colaboración de mi compadre La presencia de mi compadre, el cuero bizcocho La presencia de Sonido Forastero La presencia de Sonido Negro Por supuesto, la presencia de un sentidor, el sonido, el sonido de Chelsea Buenas noches, sean ustedes bienvenidos A ver dónde está la banda que vino a echar desmadre hoy, señores Un grito de la banda desmadre hoy, señores Esos son cubaderos Y la banda que lavan los pinches manguarros Vamos a dar inicio, señores, para que empiecen a bailar sabroso Para que empiecen a gozar La noche de hoy Vamos agarrando parejas, señores Queremos ver la pista llena hoy Bailamos Bailamos Inicia con el sabor Bailamos Bailamos En este sabor Para la gente de Santa Julia hoy En que sufren mi corazón Vuelve 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 Y ahora Sufriendo sin tu amor Venga saludos para Brenda Rangel hoy Sufriendo sin tu amor Venga con favor Sufriendo sin tu marido La gente en el taprado se cante Sufriendo sin tu amor Para la familia González hoy Hoy nomás el sabor Buenas noches Hoy nomás permiso Ahí va para el culo más sabroso hoy La niña del tercer sexo Chiquita Ahí va para la familia González Hasta la Vallejones hoy Ahí va para la abuela Esa rata Ahí va para el culo más sabroso La chimuela hoy Señores, señores, señores Hoy la presencia del sonido juradero Venga mi sabor sabroso Haga el saludo para el DJ Jonathan Para la gente de Guadalajara hoy Hoy la voy a ser tan linda ¡Síganme! 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 Ahí va para el reviso, esposa Sandra Ahí va para el reviso de mi corazón ¡Cáiganlo y sabroso, abuelo! Como la goza de la misera, oye La banda de Santa Julia Y ahora sí sufriendo, siento cariño Y ahora sí sufriendo, siento amor Y ahora sí sufriendo, siento amor Y ahora sí sufriendo, siento cariño Y ahora sí sufriendo, siento amor Soy nomás el sabor de sonido, chévenlo ¡Cuál es la verdad! Voy a pedir, pero mi campeonato Hay una charlón para la amiga la lección ¡Cuál es la verdad! Dame tu amor, tu corazón Explícame por qué son las 8 en tu querer Explícame tu amor en tu corazón Explícame por qué son las 8 en tu querer Estamos iniciando buena noche Se me saluda a las chicas de negro Ahí va para acá, Titania Susy, la pequeña renalva